El Rato TV, presente hoy Vamos a ganar los perejitas, señoras y señores Soy tema de estreno Kim 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 Berlín, la cumbia en vera TV Kim 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 Berlín, la cumbia en vera TV La cumbia, barrancera para ustedes La cumbia La cumbia Para el San Rosso y el Pipis Para el Palabra Nacer Para el Pérez y la Romero Banda El Chimpa Lerín Para la mano la piedra en la banda contigo La cumbia Para los dos los guerreros del imperio Y el Palabra Nacer Terminado Esa noche con las voces jugamos Para Mixosito, Pucos, Benito, Borroque El famoso Cachis, el Junior Hoy en las famosas bandas, el famoso Isaac Con los inquietos de Rivera La balanza de Nebla La balanza de Robin Contigo la sombra, papi Y la sombra La china, su amor, el Iván Vuelve Ya se acabó Palabria Y se Colagando la famosa pelusa Son las sombras, la romana, la Romero Banda Siempre Palabria Esa noche, mi padrino, todos los muñecos Con la balanza, la quinta, te nancido, plasiana Contigo la sombra, papi Y la sombra Hasta que te soltaron nomás Palabria Los abiertos El marco, el chupipis, Julio Bix Chato, mi reo, pulga, chulo, soloso Contigo la sombra Y la sombra Y el chamaco ahí en gana Otis abiertos, la bellísima Tome Y chaparables peluches de guerra San Isidro Palabria San Isidro La Conocer, corta La Habana la favorita que tiene La sombra Esa noche para el famoso La Habana la Sombra Pamompia Debe Kim 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 Berlí La Cumbia en Verano Debe San Isidro Y compadre el chino Todos los guiandales del imperio La Habana la Sombra San Isidro San Isidro Báilale Dominamos Esa noche para el asco Con las cámaras y cerrados de ver La Sombra Y sus chavos mollejas El más destacado Sí señor Para mi diva la más poderosa Mi comadre la Tania Mi amiga, mi hermana, mi sangra La Sombra Todos los guiandales del mercado Zapata Para el conde rayo Huessi Sorinito 1 y 12 Puketas La Habana la Sombra Escalina con los barrios El chipa el nere Para los unidos chamangue Y en cara Con los pochos Zagate con la Habana la Sombra La Sombra Para los unidos El capiquero Para mi canal En rato Producción de su ni La Sombra Para las manas Semitas el carpet Echegamos moncitos Vesto la tóxica De la manas La Habana la Sombra La Sombra Esa noche las tóxicas De la España Mi comadre Gabi M. Bravo Presente para la Liga La Sombra Van a van a viciar En la van a to' los guiandales Juguitos Quiere volver a Caribe Para el barbita Se amaneo Siempre en la Sombra ¡Bambia! Tim, tim, tim Berlino Vendera Y su sonido favorito Vendera La Sombra La Sombra La Sombra Acaba ya Acaba ya No más y caballeros Un tema de estreno Para ustedes Una cumbia Berlino 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 ¡Gracias!